No me cochita, ¿ya estás ahí? No, ahora sí, hermanito lindo, Rosine, ya no te voy a batir porque tú es una persona de peso. Mi querido, garrapata vieja. Bueno, una más, mi querido... Sancochado, este... Acá te voto a patadas, ¿eh? No se preocupe, abuelito Moisés, lo que pasa. Al quincón. Hubo una encuesta, ¿no? De todos los asilos. A mí no te me prendas, tarado, ¿ah? Mide tus palabras, oye, monumento de brea. ¿Y qué pasó? Para Acheneguilla el viernes. ¿Qué pasó en la encuesta, oye, Bartola? ¿Qué estás hablando, oye, peinado con lengua de gato? ¿Qué estás hablando? Habla nomás, oye, mecánico de submarino, habla. No te... No te me prendas, oye, rebelde sin causa. ¿Qué ha sido, tarado? Mi querido Natia Crespa. Sígueme, Cochita, te felicito. ¿Qué más de este chico? Sí, háblame, soy el ratón de jeve. Prosiga. Prosiga nomás. Ya. Mi querido Sonri se llama. Mi querido. Bueno, acá venía a poner chapa, que dirá el señor Rocine, que es nunca un caballero. Mi querido traficante Doberman. Oiga, ahí. Oiga, ¿yo qué hago acá? Señor Rocine, no me deja hablar acá, perfil de Uñecóndor. No hay una chapa para acá, señor. No hay una chapa para su presidente. No, ¿cómo le vas a poner chapa al hombre, si el hombre todavía no se sabe qué va a hacer con esa rata? Porque las ratas de todas las barriadas de Lima están agachadas con esa rata. Ya, vaya, se han querido suicidar. Querido, frente, poto y mandril. ¡Este! ¡Ah! Así es la vaina. Ahora, ahí nomás, señor Babu. ¿Qué hablas, coye, entrenador de dinosaurio? No, yo ya me voy y también. No le hagas caso a la abuelita de Chiquito Flor, ¿eh? ¡Ay, me acabo! ¿Vas a vacilarme? No, ya no, amigo. ¿Cómo lo vas a hacer a vacilar, amigo? Yo te quiero mucho. La vez pasada casualmente fue el hijo. Usted es el papa, así le dijo. ¿Y qué quiere? Mira, usted se comunica con Jesús, sí. Acá está la factura de la cuenta que se fue sin pagar en la última cena. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. El mozo de la... ¡Ándate nomás, Melcochita! ¡Ándate nomás, Melcochita! ¡No, no, sí! ¡Vate nomás! ¡Ándate nomás, Mons, no alegres! ¡Ya! ¡Masura! Vamos con esta... Voy a preguntarle a Melcochita, ¿qué le parecen todas estas corrupciones? ¿Usted le gustaría ser candidato ahí como congresista a Melcochita? Que, manito, yo soy una persona honrada, hermano. Disculpa. A mí no me gusta nada de esas cosas, mi querido Puma, viejo. Soy una persona... Bueno, tiene que ver ya un poquito que reubicarse. Ya, manito, gracias, señor Villanueva. Oiga. ¡Eh, mi querido! ¡Mi querido verruga con peluca! ¡Eh, eh! No te le prendas a mi tío Guillermo Rossini porque es toda una institución de la vida. Así como estás vestido, pareces un cocinero de gatos. Le quisiera tener esta vestimenta, compadre. ¡Claro! Era mi querido juguete King Kong, quédate tranquilo. ¿Y te... ¿Algo ya en serio ha visto ese turrón el más grande del mundo? ¿Cuadra y media que se está haciendo en la avenida Tacna? ¿Qué te parece, Melcochita? El turrón más grande es el que ha traído, Melcocha. ¿Algabó un turrón? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué están haciendo en la avenida Tacna? Están haciendo el turrón más grande del mundo. Más grande porque nunca se llena. Más bien ten cuidado porque te pueden aplastar y te pueden usar como brea. ¿Qué es turrón? El de Miguelito, ese es turrón. ¡Ese es turrón! ¡Calla! ¡Calla! ¡Oye, poca vieja! Oiga, no, acá no vamos a permitir más chapa, mi querido criadilla de toro viejo. Se ha puesto a pueblo para agarrarme mancha. Ustedes van a firmar en la serie Los Miserables. ¿Cómo te vamos a agarrar en mancha si tú estás manchado, eh? Lo único que se pica es rocines porque está vegetal ya. ¿Qué cosa ha dicho, señor presidente? Oye, espérale usted su verdad. Respeta hoy el domador de gorilas. Vamos, Belcocha, con la vieja. Conciélago viejo. Prósiga. Bueno, vamos. Ya ya no se mete, ya anda de mancha. Prosiga, oreja y puerta y corralón. Belcochita, bueno, Miguelito y tú, bueno, Miguelito Barrase y tú son amigos. Somos bien patados, digo, muy criaturas. ¿Cuántos años que se conocen? Como 49 años y 7 meses. ¿Y has calculado cuánto? ¿Cuántas botellas de licor se han tomado en todos esos años? Bueno, eso no se puede contar porque el licor es como el número infinito. No se puede contar. A una parte cierto está no. ¿Qué es para ti la ambición? La ambición, la ambición, la ambición es un perro con dos. La, la, la ambición. ¿En qué animal te gustaría reencarnarte, Belcocha? En el gorila. En la rapata no digas. En el gorila. En el gorila. Claro. Porque... Pero es lo mismo, pero es lo mismo. Pero ya estoy. Claro, ya estoy, pero así es, pues, me engorilo. Un poco más grande nomás, un poco. ¿A qué le tienes miedo, Melcochita? ¿A qué le tengo miedo? A Melcochita. A Melcochita. Cuando recién se despierta. Ya, los añartos no, a la edad no. No, la muerte no, la muerte no, no me le tengo miedo porque yo soy la, yo soy la muerte. ¿Cómo te gustaría morir? Morir de viejo. ¿De viejo? Pero... ¿De viejo? Claro, Pequete. No, no te le prendas, no te le prendas. Yo quisiera vivir muchos años como el señor Rosine. Ya le falta entregar el bailejo para entregar las herramientas, ya. No sé por qué lo hacen salir del Parque de la Leyenda. No es por alabarte, pero es un imbécil. ¿Quién dejó la puerta abierta del Parque de la Leyenda? Cuando pasa por el cementerio lo muestra en... Ya, 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 para. Que viva muchos años, señor Rosine, porque el Perú lo necesita, porque este es la única voz. Identificar... Señoras y señores, este es mi último programa. Yo resumo yo. ¿Cómo le permiten a este mono... No se pare que se puede privar. Yo llamo a la... A la... A la... Asociación de Protectores de Animales. Que recojan a esta bestia. Yo voy a llamar al asilo para que lo boten.